Domingo Ballesteros se retira. El Messi del minigolf abandona los resorts de Benidorm. Ayer lo anunció en rueda de prensa. La noticia nos ha pillado con la medienda en la boca. Se he convocado de aquí para anunciaros, ¿no? ¿Qué me refiero? El club de su vida, el Benidorm Park, le ha organizado una fiesta, bueno, un fiestón por todo lo grande, porque él se lo merece. Vamos a conectar. Buenas tardes. Buenas tardes, Correón. Buenas tardes. Camarero, una de pan bimbo. ¿Una de pan bimbo? Si eres tu amante, pan bimbo, pan bimbo. Veo que usted se va por la puerta grande. Bueno, por el hoyo grande, vaya fiestón. Efectivamente, la verdad es que ha sido merecida la fiesta que me han organizado ya de este día. Ha sido muchos años de puente y, bueno, pues, bien está, ha conseguido, ¿no? Camarero, una de sangría. ¿Una de sangría? La que me trinco cada día. ¿Qué dice, niño? ¡A uno! ¿Su retirada significa el adiós al minigolf? La verdad que no, no. La verdad que el minigolf es una forma de vida, ¿no? El golfismo es lo que tiene, ¿no? Que no, al final, todo va a retirar nunca, ¿no? Muchas gracias por todas estas tardes maravillosas. Bueno, acabo de lanzar ahora mismo una línea de juego de minigolf destinado a los empresarios para que cuando eliminan el estrés, mucho mejor que el minigolf, pues jueguen amigos, ¿no? Con sus palitos, sus pelotas, pues ahí en la oficina, pues saquen sus cosas. Y un juego que está funcionado bastante bien, no la verdad es que sí, no. La verdad es que es muy contento. Hacemos unos tiritos. Hombre, ya tardaba. Pero eso no. De nosotros. Sí, bueno, ¿no? Las cuentas no te guardan, no te preocupes. He sacado un nuevo pad de minigolf para despacio, para que puedas desconectar, sin wifi. Bueno, y de nosotros también. ¡Gracias!